Hola que tal chavos, vamos a iniciar con la segunda misión del Minecraft Dungeons Ay que bueno que el creeper se explota con un nube Que subí del nivel tío Que subí del nivel Ahora bien, no sé si subir el arco O la espada No, esta mejor, ¿no? Ah, esa espada está bien tuneada Podré bajar Claro O sea en plan Yo estoy explorando todo, así es que No os desesperéis, ¿verdad? Me quería ir por allá también para ver que había Pero voy a regresar por acá por donde me marca la misión Creo que mi juego ya va más fluido Y creo que no había nada, igual allá Porque creo que es por allá atrás donde uno puede pasar La madre ¿Qué es eso? Ah bueno, sería mejor que explotara el creeper, mira, me lo puedo ejecutar así, mira Súperísimo 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 Creo que hay por acá, creo que no hay nada Ni vengan para acá, ni vengan para acá, así es que Ah, me encanta Ah, me encanta, eh Me mencionan a no acercarme a los Regeneración Muy rápido, muy rápido, muy rápido porque hoy voy Una oveja, crack Que se viene chaval, que se viene, que se viene, que se viene Que no me dan chuletas Si me dio chuletas, pero pues, F, ¿no? Mira, ya, ya, le he cortado ahí para allá Ahí viene alguien Guau Ojo que le di La noche es más difícil, ¿no? Ah, que randy estoy No, bueno, simplemente no hay nada Solo esto Faltan las arañas, ¿no? Ya tengo Artísimas flechas Ah, bueno, que bueno fuera que te dieran así todos ¿Qué es lo que me pasó por acá? ¿Por qué no? No sé si cortamos camino Oye, guapta Ay, no No, no las quería matar No No era mi intención Ojo que hay aquí Campamento 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 Super Traejarando Ah, traejar, traejarando Lingo, 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 lingo ¿Esto qué es? Ah, ok, para cruzar ahí Bueno, no importa que somos super cracks Yo sé que me caía, eh Pero yo creo que no te puedes caer Me echo una chuletita Es el efecto que tengo, ¿no? De regeneración Ya llegué a la aldea Provisiones Vientos Vientos, me gusta Se me bajé Ojo Venga Ojo, escupen La telaraña Están super radiactivas Crack Creo que llegué Oh, bueno Voy a estar repartiendo Más esmeraldas Hombre, chulada Chulada De esmeraldas Un puerco Con un conflit Oh, bueno Sí Voy invisible, ¿no? Supongo Inventario Una TNT Primero a los aldeanos Claro Oh, oh La regué Corre compadre Corre Sí, sí, sí Córrele No me agradezcas ahorita Correle hermano No, qué dices Super roto, ¿no? Aguanten Bien Pues creo que sí, ¿no? Soy más lento pero Creo que puedo ser más letal Igual si no me le acerco tanto Al mago No me va Se creerá No acercársele tanto Soy super randy esto Que me la llevo Que me la llevo Super Provisiones Claro La llevo Por que no Es el último Muy bien ¿A poco también corren? Es el nivel más aliado, ¿no? Ah, bueno, ando reventando a todo mundo Mientos, mientos Pásate para acá Escucho a alguien que se queja Escucho unos lamentillos por acá Buenísima Ya tengo como 100 Tengo como 100 Espadas acá Escucho que alguien se queja Pero no lo veo No, me lo quiebro Me lo quiebro Subida de nivel Claro que sí Crack máquina Ojo que lo reviento No, bueno Este es un laberinto Puede estar vagando En todos lados Y seguir dropeando Y seguir crafteando Se crea Que se cree Me estorbó Me estorbó Somos amigos de los animales Pero este me estorbó Así es que Encuentra la salida Y escapa Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Por cierto Que van llegando Ah, bueno Pues vámonos, tío Vámonos, chaval Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Ojo que aquí Empieza otra misión ¿No? Yo estoy bien adelantado XD Es que creo que de noche Hay más problema ¿No? Ojo ¿Qué tengo en el inventario? ¿Qué es esto? Me quedo con la de lobito Por lo mientras Gracias Esos quejidos Son de acá Del panteón O este ¿Dónde estoy? En mal Acá en plan Mal Malivolo Malivolo Perdón Maldito Maldito Ah, bueno No sé A quién le di Pero me acabo De cargar Una vaca Creo Tengo vida Tengo vida Tengo vida Para seguir Ojo que ¿Qué está esto? No, no No le di No le di No le di ni tiempo De pensar a este compa Es verdad Lo que escuché Un enderman Ah, bueno Ahorita subir Y los reviento A todos Crack La música Se corta ¿No? De repente Mira acá Música De los Avengers Claro que entramos Víctor Estos aldeanos Están libres De las garras De los silanos Todo gracias a ti Yo lo sé Gracias Aquí está El segundo mapa Hola Bienvenidos a todos Por cierto Este Pues este es el My Crypt Dangerous El segundo Segundo misión Que juego A ver si mañana Igual Juego otra Chavos